Y los brazos arriba, y los palmas arriba Y los palmas arriba, y los palmas arriba, y los palmas arriba Y los palmas arriba, y los palmas arriba Y los palmas arriba, y los palmas arriba Y los palmas arriba, y los palmas arriba, y los palmas arriba Yo quiero que tú me digas por qué te voy Por qué te vas, por qué te vas Yo quiero que tú me digas por qué te voy Por qué te vas, por qué te vas ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo, cuéntame Para no llorar, para no sufrir ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo, cuéntame Para no llorar, para no sufrir Siento una pena dentro de mí Quieres marcharte, no sé por qué No sé qué tiene mi corazón Por tu cariño quiero ir por ti Siento una pena grande dentro de mí Quieres marcharte, no sé por qué No sé qué tiene mi corazón Por tu cariño ¡Sí, sí, sí!